Pero acá le encontramos al popular Toledo. Toledo, tu patata que te vacilaban el otro día, ahí no te dejaban ni hablar, ahí por la plaza. A ver, cuéntame, la gente se está yendo a la municipalidad, pero no te veo a ti. Tú no te vas a la municipalidad, no te veo ahí, ¿o sí también te has ido? Sí, me he ido últimamente. A ver, cuéntale al público, a la gente que está viendo el canal de Chino Estar, qué es lo que ustedes están pidiendo al alcalde. ¿Por qué se van a la municipalidad? Hemos sido con la finalidad de que nos dejen siquiera trabajar así como estamos acá, así con un poquito siquiera, ahí está sepocando. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar siquiera con lo que podemos para poder pasar una Navidad siquiera porque no hay otra forma como trabajar. ¿Y no les dejan trabajar acá ustedes? No, no dejan porque en realidad hay problemas, bueno, con algunos compañeros. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema tienen? Bueno, ahorita ha sido la invasión que han hecho en las calles y han cerrado las calles y eso es lo que más... ¿Y la municipalidad qué quiere? Ah, bueno... O sea, quiere que no haya ambulantes. Que no haya ambulantes, que se vayan a otro lado, eso es lo que gusta. Ya, pero yo creo, bueno, yo creo que toda ordenanza municipal debe tener, de repente, tiene que tener, pues, una solución, ¿no? Si le quieren sacar a ustedes, tiene que saber por qué, a dónde quiere ir o qué es lo que quiere la municipalidad, ¿no? No estamos en contra de la ordenanza. Queremos que el Perú sea un país, pues, ordenado, limpio, pero la municipalidad también tiene que ser, pues, una municipalidad humana, ¿no? Claro, en eso estamos, pues, de acuerdo, ¿no? Porque, en realidad, este, a lo menos en estos últimos días que ya se puede coordinar con las personas, ya es muy tarde, ¿no? Porque eso se debía hacer muy antes, ¿no? Pero ahorita, por lo menos, lo que le estamos pidiendo es que nos dejen trabajar, por lo menos como estamos, ¿no? Eso es lo que se está buscando a las autoridades. Bueno, explícale bien a la gente, en sí, ¿qué es lo que quiere la municipalidad? ¿Quiere que ya no haya ambulantes? ¿Quiere que ya no haya ambulantes o solamente por la campaña navideña le están votando a ustedes? Bueno, no, porque esta autoridad ya se va, ya no tiene nada que ver, ya, sino que, como quiere cerrar su campaña, quiere decir, pues, que ya, como ya se va en enero, ya quiere, no quiere que haya ningún ambulante en la calle. O sea, quiere terminar su periodo, Edil, quiere terminar su periodo de alcalde votándole a ustedes, prácticamente. Esa es la forma, esa es la verdad, ¿no? Porque, de otra forma, ¿qué se puede pensar, no? Él, teniendo una victoria, diciendo, ya lo voté a los ambulantes y no lo dejé trabajar, bueno, eso será, pues, su, será su signo, consigna que tiene él, ¿no? De sacar a la gente y votarlo. De esa forma, o sea, su, su mal trabajo, su mala campaña, quiere pagarlo con ustedes. Lógicamente, porque, bueno, él no ha sido alcalde nombrado por el pueblo, él ha sido ya interino nomás. Interino, temporal nomás. Temporal nomás, bueno. Así como la, así como la voluarte, temporal. Temporal. Por ocasión. Temporal, temporal, ocasionalmente. Y después, este, ya no quedará ser político, porque si quisiera ser político, a lo menos yo pensando como político, pensaría darme bien con la gente, terminar bien y para que otra vez me apoyen en otra, cuando ya me lance por mí mismo a ser, este, algún candidato o alguna autoridad en el pueblo. Pero me parece que el hombre está cerrado y ya, ya creo, está, designado a no querer hacer autoridad. Eso es lo que se ve, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo lo que pienso, miran, está muy bien que en el Perú se quiere, pues, ordenar la ciudad. Queremos que el Perú sea una, que sea un país bien ordenado, todo en orden en su lugar. Pero no se puede sacar a la gente, pues, como loco, ¿no? Porque toda persona también, detrás de un vendedor ambulante, después, detrás de un trabajador de calle, hay una familia, eso también tiene que entender, está bien que ellos ya sean profesionales, que tengan de repente, que trabajen en oficina, pero también tienen que pensar, pues, como persona, ¿no? Lógico, eso es lo que se ponga la mano al pecho pensando en los demás, no pensando en sí mismos, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Al fin, así vamos a estar luchando hasta la final, porque en realidad no hay otra forma de poder trabajar, buscando los medios de cómo poder, siquiera ganar el pan del día. Espérate un ratito, para poder, hablaba acá, pues, Toledo. Entonces, Toledo, pero tú como dirigente, ¿qué te han dicho? ¿O quién es el representante de acá, de los ambulantes, del Mercado 2 de Tarapoto? No, es que en realidad, ya nosotros hemos ido a la municipal, hemos conversado y nos han dicho que no, pues, que no, 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 no quieren por los hechos que han sucedido anoche. ¿Qué ha pasado anoche? Han cerrado las calles y han tomado las calles, pues, no han dejado pasar los vehículos, eso es malo, que se ha molestado ahí. Bueno, a siete soles. Ahí está, ahí tenemos a Toledo, ahí está, ahí tenemos a Toledo, ya está vendiendo sus productos aquí. Ahí estamos vendiendo ya. O sea, o sea, que ayer no les han dejado pasar a los vehículos. En la noche, en la noche, en la noche. Toledo, ¿cómo lo vendes este? Esto lo estoy vendiendo a dos por aquí, a siete soles estoy dando, porque no hay tanto. Está para diez soles, siete soles. A siete, Lucas, le está dejando eso. Ahí tenemos al vendedor Toledo, el popular Toledo de acá del mercado número dos, está doblando, es dobladera Toledo, ahí está. Y la gente también está comprando, ya que nos encontramos ya próximos a la celebración de Navidad, aquí en la ciudad de Tarapoto, Ciudad de las Palmeras. El popular Toledo justamente se está quejando, pues, de las ordenanzas municipales, que quieren remover a ellos, que les quieren sacar de acá. Ellos son vendedores ambulantes, que ocupan las calles, las veredas, los que están cerca al mercado número dos. Allí está el popular Toledo. Ajá. Y ahí estamos mostrándole a toda esa gente chévere que sigue el canal. Así es cómo se mueve. Ahí está, tranquilo Toledo. Está que tumba. Nervioso. Te pones nervioso, Toledo. Así es cuando está viniendo, pues. Te pones nervioso, Toledo. Muy bien. Entonces, cuéntale a la gente, Toledo, qué es lo que van a hacer ustedes ahora. Nada, porque vamos a seguir más trabajando, normal, ya, pero no abusando tal vez. Espero de que todo salga bien y, bueno, poco a poco las autoridades van entendiendo. En todo caso, Toledo, no sería mal, pues, que ustedes pidan una reubicación en un lugar. Ya no, ahorita ya no se puede, ya, ya, no se puede. Claro que ahorita no, pues, ahorita no. Bueno, sino que ustedes tienen que unirse, ustedes tienen que tener un representante aquí, formalizarse de otra manera. En todo caso, pedir, solicitar a la municipalidad que les reubiquen en un lugar, ¿no? Claro, para las próximas autoridades ya se va a poder conversar y al hogar. Ya tendremos los momentos, la ocasión de hacer las cosas como deben ser. A ver, y después, en el instante, no se puede hacer nada. Muy bien, Toledo. Hasta la próxima. Manda un saludo para toda la gente que sigue el canal, el Chino Estar. Un Chino Estar, un saludo para todos sus viciadores. Para México, manda un saludo para México. Para Argentina, para Brasil. Los Estados Unidos. Para Brasil. Estados Unidos y todo lo donde llega, pues, el Chino Estar. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima, gracias.